TVN Lotería Y Rivas y Rivas presentan La vida es una lotería ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lesslie, man! ¡Muy bien, Lesslie, man! ¿En qué hora me voy con tu madrina, flaco? ¡Muy bien, loco! Si tenés la pega asegurada, si la madame te mandó a llamar ¿Cachaste, querido? Está el guapo, ¿eh? ¡Pobrecito! ¡Anda, ja! Dame más tarjeta, que es que no tengo ni bien para empezar con esto! que lo ponga en la puerta y para que no espante la clientela si se pone de medio lado no tiene por qué espantar a nadie y por qué no lo ponemos en un cuadro plástico así es que lo único que yo tendría para ofrecerte a vos sería que hiciera el acero por la noche me entendí ahora si vos progresa y si las cosas andan bien quién sabe a lo mejor que él lo dice llega y hacer el jefe de éste hola oye tú no has visto por ahí un pañero blanco así como con puntos rojos sí yo lo encontré ah y dónde lo dejaste ahí en el cajón oye me contaron por ahí que tú tenés chocolatitos calugas pastillita menta que a mí me encanta sí pero todas esas cosas engordan no creo que usted quiera comer oiga y le puedo dar la suerte también no no a mí los juegos de suerte no me interesa mira tengo imán tengo quino tengo lotería ya te dije que los juegos de la suerte no me gustan pasan el pañuelo pasan el pañuelo dime María José el señor McKenzie quiere verlo en tu oficina hacía y te dijo para qué parece que le van a dar una buena noticia pero me pregunto ya ok dile que ya voy a lo mejor a lo mejor ¡Suscríbete al canal! Ya, mucho misterio. Te voy a contar. Yo ya sé. Te ascendieron. ¡Sí! ¡Me ascendieron! Pero no al puesto de gerencia. ¿En la casa matriz? ¿En Londres? ¿Vay a volver a Londres, Moira? ¿Te dañe a Inglaterra? No. Nos vamos. Si tú te quieres ir conmigo, nos vamos los dos. ¿Pero qué voy a hacer yo en Inglaterra? Clases, pues, mi amor, clases. Imagínate, ya sé que los profesores son respetados. Tu sueño de colegio lo puedes concretar en Inglaterra. ¿Qué pasa, Mario? ¿Es plato el problema? ¿Ese es el problema? Porque si nos casamos puedes postular un montón de becas de perfeccionamiento. Si nos casamos. Sí, si nos casamos. ¿Me estáis pidiendo matrimonio, Moira? Sí, te estoy pidiendo matrimonio. ¿Está mal que te pida matrimonio? Sí, te estoy pidiendo matrimonio. Me estoy ahogando, Mario En serio me estoy ahogando en este país Ya no soporto el smog, no soporto las caras largas en el metro La concepción yanqui que tiene todo La arquitectura yanqui, el consumismo a los yanquis El chaqueteo, el arridismo, el pelambre ¿Te acuerdas cuando yo te contaba en Londres que comíamos tomates con mi papá? Y eran unos tomates muy chicos Y mi papá los miraba y decía En Chile sí que hay tomates Y yo me imaginaba que Chile era como Como la isla de la fantasía Y no es que yo odie este país, no lo odio Lo quiero, es el país de mis papás y De alguna manera también es mío, pero Los hijos de exiliados siempre hemos tenido un pie en Chile y el otro pie en cualquier otro lado ¿Por qué tenés esa cara? ¿Por qué tenés esa cara? Entonces voy y le digo Señor Andoni Renuncio A ti te parecerá lo más normal del mundo Bueno, ¿te quieres ir conmigo sí o no? Bueno, ¿de qué modo has estado hablando toda la noche? Bueno, muy fácil, entonces vas y renuncia Por lo demás la señora tiene todo el restante para buscarte un reemplazo Oye, Moira, yo sé lo que tengo que decirle ¿Ok? ¿Ya? Ok, me parece perfecto, entonces Voy a pedir los pasajes para el 15 de octubre Y te voy a llamar a las 12 para que me cuentes cómo te fue ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo saben una de esas por 300 pesos a dónde la vio? Sabes que me da lo mismo. Necesito las monedas para llamar por teléfono, nada más. Es que no le puede dar lo mismo. Mire, la lotería la vendo por vigésimo. El imán usted tendría que ir a la agencia para elegir los números. Y el quino por cartón. No sabes qué tiempo es lo único que yo no tengo. Toma, pásame 200 pesos y chao. Oiga, oiga, pare. Espere, ¿quién me vio cara el limonero acaso? Mire, seré feo, pero no soy fresco. Tome, es suyo. Chao, suerte. ¿Lo voto entonces? ¿Qué, no soy tan bonito para que me hable? Ya, ok. Pero yo los quiero elegir. Uno, dos, seis, ocho, diez. ¿Cuántos números son? Siete más el supernúmero. ¿Y yo cuántos te dije? Cinco. Uno, dos, seis, ocho y diez. La memoria. Sí, bu. Así no me olvido más de su carita, bu. Ya. Uno, dos, seis, ocho, diez, doce, veinte. Y ten mucho cuidado porque es el número de mi cuenta corriente. Le juro que voy a buscar el cartón. No, mejor yo iré a elegir los números. Oiga, y nos juntamos el mismo día el dieciocho aquí, en esta misma esquina. Uno, dos, seis, ocho, diez, doce, veinte y tres. Hagamos una cosa. Si nos ganamos el premio, nos juntamos aquí después de la noticia, ¿ya? Ya, bu. Le juro que le voy a buscar el cartón. Y yo te juro que lo voy a anotar en mi agenda para que no se me olvide. Oiga. Usted se ríe, pero... Pero, ¿cómo sabe? Ajá. En una de esas se lo gana, ¿ah? Ya me diste las monedas, te dije los números. ¿Qué más quieres? ¿Eh? ¿Acuérdese, Numa? Uno, dos, seis, ocho, diez, doce... ¿Me dejas llamar? ¿Aló? ¿Mario? Hola. ¿A dónde? Hola. ¿Qué pasa? Oigan. Yo sé que esto lo discutimos toda la noche. Lo he pensado bien, lo estuve... ¿Por qué no me dices directamente que no te quieres ir conmigo? ¿Por qué eres tan... ¿Tan qué? A ver, tan chileno. No, no iba a decir chileno. Iba a decir quedado. Iba a decir cobarde. Pero sí, chileno es la palabra. Moira, yo no me veo como un inmigrante. O sea, los ingleses sí que son racistas. O sea, porque son racistas o no. Son racistas, ¿cierto? No puedo creer que me estés diciendo esto. Moira, a mí me gusta chile. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Yo tenía unos pasajes de Santiago Londres para el 15 de octubre y me gustaría cambiarlos para lo antes posible. Ajá. Sí. Sí, para mañana... Para mañana están perfectos. Hola, Moira, la Bárbara. Solo he llamado para felicitarte, Gaya. Igual, todos sabíamos que en algún momento te iba a volver a Europa. El gordo te manda un beso. Chao. Moira, todo esto me duele mucho, de verdad. Pero ¿recordás que tú me decías que lo que te gustaba de mí era que yo era un hombre aterrizado con los pies en la tierra? Bueno, mi tierra es esta. Aquí están mis raíces, Moira. Tú puedes ir ahí volar, ver otro horizonte, pero yo, lamentablemente, no. 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 El hotel es mío. Pues nada, esta vieja mía pasa, le lo dejó a ella, pero el hotel es mío. ¿Para qué no digas que veniste a sacar la creta de esta mierda? Yo soy el hijo de mi ataca. ¿Para nada? ¿Qué no está ahí? ¿Para? 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 El nene, ¿po? ¿Le apuesto que le dio otra su rayeta? ¿Y le quebró su jarrito? Puta, que me arrabaría también con usted, pues madrina. ¿Usted le aguanta todo? No, el otro está peludito y ya para que le estén dando rayeta. Oye, yo sé que el nene está grande, ¿ah? Y además que no es ni mi hijo, el hijo de tu tío con la otra vieja. Pero tu tío ya paró las patas. ¿Cómo lo voy a dejar solo? Ya cambiamos de tema mejor. Sí. Tome, pa' usted. ¿Para mí? Pero que sea un secreto entre los dos, ¿ah? Se lo juro por la viejincita. ¿Le dijiste que no al flaco? Sí, le dije que no. Ay, ya sabía que no te iba a meter ese telucho. Entonces te ha ido bien con los quinos y las calugas. ¡Gracias! 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 Así nada más, ¿no? Anímate, marito. ¿Todo sí? O sea, yo ya me estoy tomando esto con Andina, me estoy animando, o sea... ¿Cuál estoy bajoneado? Son varios años con la gringa. Mira, yo no tengo nada que decir de la gringa, pero no era ahí el mismo, te quitaba personalidad, marito, no era ahí el mismo antes. ¿Te encontráis? Sí, ¿po acuerdas? ¿Cuántas veces nos juntábamos aquí? ¿Tú querías que hasta esta tarde? ¿Y ella siempre se quería ir temprano? En realidad. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Hola, chiquito, ¿cómo está? Bienvenido, papá. Bien, pues. Oye, ¿sabés que se querían llegar al marito? Sí. ¿Se lo querían robar? Me querían llegar para Inglaterra. Me querían llegar para mejorar la raza de materia prima, querían que fuera a ser chileno a Inglaterra. ¿Cómo lo encontráis? Pero lo recuperamos, se queda con nosotros. Larga historia, ¿qué te voy a contar? Ya, ya, pues. Permiso, un poco detalle. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Los números de suelteados en el compuesto de la opinión de esta parte, ya son en número 9, 6, 8, 10, 12, 20 y 3. Repito. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 20 y 3. ¿Qué? Feliz 18, ¿eh? Ya va. No va a ser bien, ¿eh? Gracias. Muy bien, ¿eh? Y voy el muchacho aquí. Ahí, 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 ahí. Sí, ¿eh? ¿Quién va a contar un chiste, ah? Es mío, es mío. Nada menos que 635 millones de pesos. Una lista suma para ser de tal en familia. Lo que queda es el 18. Super. La móvil, la viejo. Compadre, no conteste. Por el bien suyo, por el bien de ella, por el bien de los dos. Hágame caso, no conteste. ¿Qué debe hacer usted a Europa? Oiga, ahí nos juntamos el mismo día del 18 aquí, de esta misma esquina. Oiga, usted se ríe, pero... ¿Pero cómo sabe, ah? ¿Era una de esas? ¿Se lo gana, ah? Es plata el problema. ¿Ese es el problema? Mi reina. ¡Un abracito nomás! ¿Ah? No se te ocurra. ¿Por qué sacara? Esto es un spray paralizante. Si te lo tiro en la cara, no vayas nunca más en tu vida. Uy, pero no se me ponga chúcar a vos, mi amor. Si un abracito nomás. ¿Qué la dejaron plantadita? ¿Quién podría dejar plantadita una mina como usted? ¿Ah? Oye, tú... ¿Tú circulás siempre por acá? Digamos que estos son mis dominios, mi amor. ¿Y conocís a un niño que anda siempre por aquí, que tiene un problema en la cara, un problema en el ojo? ¿El Gerson? ¿El caraculli? ¿De pelo largo, así como de mi porte? Ese, uno que vende quino. El único, pues, el Gerson. El Leonardo DiCaprio después de la guerra química. ¿Ah? ¿Y para qué lo andaría buscando, mi reina? ¿Ah? Lo que pasa es que le... Le quiero hacer unos exámenes. ¿Ah, usted es doctora? ¿Dónde lo puedo encontrar? Aquí cerca, en el bar sin nombre. Yo vengo de ahí. ¿Quiere que la acompañe? ¿Dónde queda la calle? Aquí a la vuelta, le dije. ¿Ya? ¡Oh! ¡Hijita! ¡Oh! ¡Hijita! ¡Hijita! ¿Quiere que contar la historia eh? El juguito del coco con pimp? Muy bueno club differentiocin del coco con pecho con pecho. ¡sup? ¡Hay duro! Ya al Palaíto le voy a ir에 ocar que este merece. ¡Listo nomás! ¡Está completos! ¡Listo! Bien listo. ¿Qué? ¿Venías a ver si los jugué? Ganamos. ¿Cuántos ganadores hubieron? ¿Cuántos ganadores hubieron? Un solo ganador. Nosotros, pa' Mario, ¿sabéis dónde estoy? Estoy en el centro. ¿Y sabéis por qué? No, da lo mismo. No, contéstame, Mario. Me voy mañana a las 10 de la mañana y... No me quiero ir sola. Gracias. Entonces son 600 guatones. Divididos entre los dos son 300 millones para ti y 300 millones para mí. El comprobante lo tienes acá. No, pues, flaquita. Si lo hubiera tenido aquí, te lo hubiera mostrado, po'. ¿Y dónde está? En mi casa. Bueno, vamos a buscarlo. Quiero guardarlo yo. ¿Tú? ¿Y por qué tú? ¿Por qué yo lo compré? Sí, po'. Pero no lo querías. Tú nunca has visto ese cartón, no lo he tenido ni en tus manos. Pero yo lo pagué. Pruebalo. A ver. Pruebalo. Tengo buena esa, ¿eh? Me voy. Chao. Oye, espérate, espérate. ¿Por qué vos sois así conmigo, ah? ¿Qué no te obligué? ¿Quién eres para acá? Perdona. Pero encuentro que aprietas demasiado tu tecla patética. Mira, yo llevo harto tiempo jugándomela solito en todas. Así, ¿eh? Quédate con todo el premio, entonces. Oye. Yo soy honrado, ¿viste? Yo también. Qué bueno, po'. Entonces, como estamos de acuerdo, y yo te dije que te iba a dar la mitad el premio, así va a ser entonces. ¿Te gusta? ¿Cómo me lo digo? ¿Eh? ¿Parezco actor de Hollywood? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso te da miedo volver y que esté todo cambiado? ¿Que nada sea igual? Ponte tú. Tú estuviste dos años afuera. Y cuando volviste lo sentiste como que... que no estabas en tu casa, como que... ¿Tú me lo decís por los amigos? Pero si los amigos vamos a estar acá hablando las mismas tonteras de siempre que el viejo inglés, los grupos de rock latino, los monos animados, las mismas tonteras. Mario, yo pienso que tú la estás cagando. Te vas a arrepentir. La gringa te quiere, no seas tonto. Oye, ¿y abogado? ¿Me dijiste que eran los patrones? Sí, abogado. Yo tenía el latente en la casa. Claro que nosotros dormíamos afuera en una pieza re chica. ¿Cocinados los tenía? Eso. A su lado. Habría invito la media casa, boche. Tremenda. El jardín. Todo era bonito. O sea, hasta los perros eran más bonitos que yo. Pero hay como la mosca en la leche. ¿Por eso te tuviste que venir a vivir con tu madrina? Con mi madrina y con el nene. Yo soy sola. Fui hija única, igual que tú, pero... Mis papás se murieron en un accidente de avioneta en el sur cuando recién habíamos vuelto a Chile. ¿Qué? ¿En la avioneta? Sal, ch. Sácate un drama, bo. Para que veas que igual nos parecen un poco. Oye, ¿se supone que allá adentro el tengo que acompañar? Bueno, si queriste que haya acá, pero yo igual tengo que ir para adentro para avisar que no voy a venir más, ¿no? Oye, ¿por qué mejor no te ponía un cartel acá en la frente que diga soy millonario? ¿Y por qué no me haces la araña mejor? Hola, Arturo. Hola. Oye, ¿sabes si está la madama? Sí. La pillaste justito. Está por acostarse. ¿Tenía un cigarro? Sí. Toma. ¿Tenís tarjeta? ¿Seguro, tata? Ah, sí. Querí fuego, ¿verdad? No, 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 no. Ay, hombre. ¿Tenía ladito? ¿Seguro que no se quiere quedar, compadre? No, compadre, se me tengo que ir. ¿En serio? En serio. Gracias, hermano. Me llamo, compadre, ¿eh? Le doy a su orden. Cuídese. Chao, hermano. Saludos a la gringa. ¿Qué? ¿Está ahí muy de cura? Sí. ¿Vos sé que ir a servirnos un completo ahí a la esquina no pasa nada? Ya. Te enojaste. Perdona, pero yo sé que no te caigo bien. Yo sé que tú crees que no soy una buena persona. Oye, espérate. ¿Yo creo eso? Sí, sí. Yo sé que tenías que venir aquí a despedirte de tu jefa, que te trató muy bien. Y yo sé que lo único que tú querías era que yo me sintiera cómoda allá adentro. Pero es un motel, por favor, mira, es un motel. Sí, pa' esto, pa' esto, pa' esto son los moteles, po'. Oye, ¿vos sabés? ¿Vos sabés lo que yo hago allá arriba? ¿O lo que hacía allá arriba? Bueno, el aseo, supongo. El aseo. El aseo. Recogí a Caca. Recogí a los condones sucios. Eso hacía allá arriba. Bueno, pues con esa cara no pretenderás trabajar de sobrecargo en una línea aérea, ¿no? No, 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 no. Él también. ¿Me vas a pedir perdón ahora, eh? Perdona, Jerson, perdona. Sale. Oye, yo también sé lo que se siente. Yo también sé lo que es rezar pidiendo amanecer en otro lugar. Yo también sé lo que es quedarse tranquilita en la cama a ver si ocurrió un milagro. ¡Yo también sé! ¡Qué bien sale! ¿Sabés qué? Me aburriste. Me aburriste. Mira, ese comprobante es mío y no tengo por qué pasártelo. Vos sos una mala mujer, ¿no? ¡Eres una mala mujer! A vos te gusta tener al hombre comiendo su mano, ¿no es cierto? ¡Suéltame, suéltame, rota de mierda! ¡Winner! ¿Sabés qué? ¡Muérete! ¡Gerson! 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 Aló, Moira. Moira, mi amor, perdóname. Te quiero... Perdóname, me equivoqué. Me voy contigo. Moira, ¿por qué se escucha una sirena? No, 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 no. Moira. Moira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me... Me gané el imán. ¿Qué? Le achunte a los siete números y me gané el imán. Me gané seiscientos millones de... O sea, trescientos millones son para mí y los otros trescientos millones son para Gerson. ¿Qué estoy hablando, Moira? Que ahora tenemos la plata para poner colegio donde tú quieras. ¿Pero quién es el Gerson? Lo que pasa es que el otro día yo necesitaba llamar por teléfono. No, no tenía moneda. Y para conseguir monedas tuve que comprarle un imán a un niño que estaba vendiendo. Y le regalé el cartón. Pero él insistió en que si nos lo ganábamos, nos juntábamos en ese lugar después de la noticia. Y lo ganamos. Y yo llegué a juntarme con él y ahí pasaron un montón de cosas. Y al final me atropellaron. Y yo necesito ir a buscar ese cartón y encontrarlo. Pero ir a buscar el cartón, ¿dónde? Y si no lo encontramos... Un poco de optimismo, por favor. Pero es que no sea optimista, pero es que soy realista, por favor. Es que ese es el problema en este país. Que nadie sueña. Tú por lo menos podrías creer en los milagros. Ya empezaste con lo mismo, ¿cierto? No sepa que te llame. Yo sepa que vine. No sepa que te llame. ¿Usted es pariente? No, no. Bueno, él tuvo un text cerrado. Se quebró tres costillas y... El pronóstico reservado. Se va a salvar. Cortito, ¿eh? Gracias. Gerson. ¿Sabes quién soy? El cuco. No tengo ganas de verte. Yo por ti estoy aquí. Por mi culpa. ¿No fuiste tú el que confundió la amistad con otra cosa? ¿Somos amigos? Claro que somos amigos. Oye, Gerson, ¿por qué no me das la dirección de tu casa para ir a avisarle a tu madrina para decirle que estás bien, que... No le dais nada a mi madre, no, por favor. No le dais ninguna cuestión. No quiero que se preocupe ya. Pero... Yo puedo ir a buscar tus cosas. ¿Mi cosa? ¿Qué cosa? El comprobante, ¿no es cierto? Eso es lo único que te importa, ¿no? El comprobante. Oye, no lo estoy haciendo solamente por mí. Lo estoy haciendo por ti también. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo no te das cuenta? La única posibilidad de que ese comprobante esté seguro es que yo lo tenga, que yo lo guarde. ¿Qué pasa? Pero prométeme una cuestión. Promete que no vaya a ir sola a buscarlo. ¿Ya? Gracias. Gracias. ¿Viste? ¿Viste por qué él me advirtió que no viniera sola? Oye, Mario, ¿por qué no vas a ir tú mejor? No sé, yo voy a ir. ¿Pero qué le digo si yo no lo conozco? Bueno, dile la verdad. Hasta que se pueda nomás. Es súper fácil. La pieza de Gerson detrás de la puerta está colgada en su mochila que tiene la cara de Marilyn Manson. En el bolsillo chico de afuera está el comprobante. Bolso de Marilyn Manson, bolsillo de afuera, comprobante. Oye, Mario, te quiero mucho. Suerte. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Mario y soy amigo de Gerson. Gerson me pidió, si es que fuera posible, que usted pasara su bolso. Un bolso, uno que tiene una cara de Marilyn Manson. Porque tiene sus documentos y los necesita. Oye, usted sabe por qué no vino a dormir anoche. Le pidió su bolso. No sé si usted ve lo que puede pasar. Bueno, vaya a buscarlo a la pieza de él. ¿Y cuál sería su pieza? Ahí al fondo, al pasillo. La puerta al fondo. ¿Por el pasillo? Al fondo. Muchas gracias. Gracias. Dijo que era amigo de Gerson. Usted se preguntará dónde voy yo con este bolso, ¿cierto? Se lo llevo a Gerson porque está hospitalizado. ¿Está grave? No, no está grave. Está bien. Lo que pasa es que se lo llevo porque necesita sus documentos, porque sus documentos están aquí. Entonces, usted se va a preguntar quién soy yo. Un amigo. Soy un amigo, Gerson. Soy... ¡Mentira! Esa es verdad, soy Mario. Yo soy amigo. ¿Para qué no me va a mentir? ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué estáis haciendo? Estamos conversando aquí, señora. Cuidadito con andarle pegando a los amigos, po. ¿Cómo me voy a andar pegando si estamos conversando con dos personas civilizadas, ¿cierto? Ya. No te voy a pegar, tema. Porque a ti te mandaron, ¿cierto? Tu mujer te mandó, ¿verdad? Hay una mujer, pero yo no la conozco. Te caché. Ahí está entonces. Parece que hay un premio ahí. No sé cuál es, pero eso es como... ¿Lo juro ahí? Se lo juro. No sé. No sé. No sé. No, no. ¿Qué es el premio? Son como 600 millones. Hola. Mira, es la mujer que le hablé. Él es el hermano de Gerson, que ahora es millonario. Sí, mira. ¿Ella es la mujer? Sí. Si vuelvo y los veo aquí, me voy a dejar la cara peor que la del Gerson. En buena onda. Feliz de fiesta, Pat. Igualmente. Moira, pucha. Perdóname, yo... La mochila, la mochila. Iman. Iman. Uno, dos, seis, ocho, diez, doce, veinte y tres. Ya, vamos. ¿Y el Gerson dónde se metió, po? Señora, el Gerson está bien y va a estar mucho mejor, se lo prometo. Te le saludo. Dígale que le tengo gorda la comida de noche. Yo le digo, no se preocupe. Y muchas gracias. No se preocupe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.